... ... ... ... ... Quedan 10 minutitos nada más para alcanzar las 2 de la tarde... ...este ratito que vamos a aprovechar contigo... Mediodía Cope Valencia para charlar Un ratito de un libro, de un libro que no ha salido Todavía, no lo tenemos en las manos, pero tenemos ganas De tenerlo en las manos, sobre todo Aquellos que han hecho de mecenas, porque este libro Tiene la particularidad de que bueno Pues mediante un crowdfunding que se llama ahora Micromecenazgo, los que Lo vayan a leer en el futuro Bueno, pues le han ido aportando al autor Una pequeña ayuda para que ese libro se convierta en En realidad, no voy a desvelar demasiado más Lo que vamos a hacer es presentar en un ratito Va a estar con nosotros J. Rodríguez Aquí le conocemos más como José Manuel Rodríguez Porque estuvo aquí en Cope Estuvo de becario mucho tiempo y bueno pues Bienvenido de nuevo a su casa Vamos a por ello Fundación Aliados por la Integración Líderes en la prestación de servicios a instituciones Y congregaciones religiosas Residencias de mayores, casas sacerdotales Enfermerías religiosas Centros de menores, centros educativos Y de atención a personas con discapacidad Fundación Aliados por la Integración 20 años cerca de ti Más información en aliadosporlaintegración.org Este mes, comprar en Gadis suena mejor que nunca Ven a Gadis y llévate una de las 224 suscripciones Que sorteamos de un año de Spotify Premium Participa hasta el 27 de abril Gadis, en confianza Valencia Ecoenergía patrocina La Noticia con Energía Y de ese libro hablamos ahora con su autor Con J. Rodríguez al que ya saludo ¿Qué tal J.? Bienvenido a casa Muy buenas Manuel, siempre es un gustazo estar de nuevo en lo que es mi casa En la copia, aquí pasaste un buen tiempo Sí, la verdad es que sí, que fueron una buena época Intensa Intensa por lo menos Aquí todos los que pasan les hacemos currar Currar mucho Oye, J. que te has animado a escribir un libro Y bueno, pues es un libro de poesía Y en él tratas de plasmar Cómo abrazar, cómo aceptar Las heridas para luego sanarlas Tema a lo mejor muy recurrente con esto del COVID Ahora mismo, ¿no? Hay mucha gente que está en eso, sanando las heridas Sí, la verdad es que es un tema muy recurrente Además, parte de ahí De ese periodo en que hemos estado teniendo más tiempo para nosotros Para que se paró el mundo Y ya nos miramos a nosotros mismos Y entonces uno se da cuenta de qué es lo que está haciendo Si está haciendo lo que quiere Qué lleva a rastras Y cómo cambiar todo aquello Pues las heridas físicas, digamos que se curan de otra manera Al final te acabas viendo la herida y dices Bueno, pues está mejor, está peor que el día anterior Pero las heridas que vienen dentro, que vienen del alma Esas son más difíciles de curar Esas, sobre todo, muchas veces asumimos que podemos con ellas O que es algo solo nuestro, individual Y que parece que si lo exteriorizamos nos hace de menos Cuando es todo lo contrario Cuando yo tengo las mías, tú tienes las tuyas Incluso hay algunas que son compartidas y que son iguales Pero parece que nos da miedo a afrontarlas Y plasmarlas en papel no es fácil tampoco Y hacerlo en forma de poesía es un poquito más complicado todavía Bueno, oye, al final cada uno es lo que le nace Hay quien sabe pintar Hay quien se le da mejor la fotografía A mí se me dan bien las palabras Y me surgen de este modo Y así he intentado expresarlo Te has metido en esta historia De lo del micromecenazgo Que hay gente que está sacando así las cosas Al final lo que tienes dentro Esa expresión artística, sea la que sea En este caso un libro Hay mucha gente también que lo hace con sus discos También, pues bueno, pues tira de esa campaña De crowdfunding para que los futuros compradores Antes de tener el producto en las manos Bueno, pues depositen en ti la confianza Para decir, bueno, yo lo quiero Y bueno, para que tampoco te suponga a ti Un agravio económico muy muy importante Sí, sobre todo también es ese Hacerles partícipes de decir Yo quiero llevar este proyecto adelante Pero quiero contar contigo Porque hay mucha gente que a lo mejor A lo largo del tiempo te están diciendo A ver, cuando sacas un libro O que te siguen y están interesados En lo que estás haciendo Pues al final es decirles Mira, yo voy a hacer esto Pero igual que yo una vez que lo saco Ya deja de ser mío para ser de todos Yo quiero que tú estés en este camino Desde el principio Los que te seguimos en redes sociales Vemos como de vez en cuando Nos regalas alguna pincelada Con alguna foto o algún verso Me imagino que por ahí van los tiros De los que han participado En la campaña de microecenazo Sí, la verdad es que sí Que hay mucha gente de ahí Hay mucha gente de fuera Que al final te conoce en persona Y te sigue lo que haces O incluso gente que te sigue en las redes Y no te dan ese like Ni ese comentario Pero llega este momento Y te dice Mira, no, es que te llevo siguiendo Hace mucho tiempo Aunque a lo mejor no he estado presente Y quiero este libro Quiero ver qué es lo que vas a expresar en él Has utilizado la plataforma Libros.com ¿Cómo funciona esto? Porque me parece que te tienes que marcar un objetivo Tienes un tiempo para Para recaudar el dinero Que tienes pensado recaudar Para que esto se haga realidad Libros.com al final Es una editorial Que trabaja de esa forma Un poco novedosa Que lo que hace es Marcar a través del manuscrito Que yo les hago llegar ya Marcar el proyecto Y los costes que va a ser De toda la realización Y invita a que la gente Haga esa precompra Que al final es de lo que se trata De comprar el libro por adelantado Para que una vez que alcancemos el objetivo Ya se ponga en marcha toda la maquinaria Y se empiece con todo el proceso De corrección del manuscrito La maquetación Hasta el momento en que se haga realidad Y todos esos mecenas reciban el libro en casa Hay distintos formatos además del libro En formato papel Bueno pues dependiendo De las posibilidades también de cada uno Si en función de lo que cada uno Quiera aportar Pues hay desde lo que es El básico que es el libro Al libro dedicado Con marca páginas Y alguna opción más Hay también opciones para Fundaciones o para Asociaciones En este caso esta mañana por ejemplo Está hablando con Roberto Con el alcalde de Villamuriel Que también se van a sumar Desde el club de baloncesto de allí De Villamuriel También se han juntado Y han dado impulso Desde el club Y entonces ahí cada uno Pues si está interesado en el proyecto Y en lo que esto supone Ese camino de sanación de las heridas Pues aporta su granito de arena Antes de hablar del libro en sí Lo último que apunto Delibros.com ¿Cómo hacemos? Entramos en libros.com Y a partir de ahí ¿Qué hacemos? Pues en la propia página Delibros.com En la primera página Ya salen los libros Que hay en campaña Sería buscar el mío Latidos en la sombra Y una vez que se pincha en él Y se entra Ahí tienen una explicación Lo que es de una presentación mía Una explicación de lo que es el libro De lo que se van a encontrar Y todas las opciones Con lo que pueden aportar Comprando el libro Cuenta con un prólogo De Mónica Gallego Autora de Amaranto Y coautora de Almatomía también Sí, Mónica es ahora Una muy buena amiga Que precisamente surgió De ese periodo Del confinamiento Ella era una de las artistas Que salieron Haciendo directos Y ayudando a que lleváramos Mejor esa época La conocí por entonces Y después A partir de uno Ella realiza retiros artísticos Nos conocimos en persona Y hice un curso de escritura Que ella también hizo Y a partir de ahí Ya fue un poco motor también De todo este proyecto Del decir Quiere sacar un libro Vamos a trabajar en ello Y la verdad es que ha sido Un impulso Tanto en lo propiamente laboral Llamémoslo así De darle formato al libro Como en todo el proceso Ese de cambio Que ha dado a luz el libro Cuéntanos un poquito de él Bueno Qué tipo de poesía A dónde te reflejas Es también una mirada Muy íntima Me imagino Porque cuando Cuando escribes De esa forma también Pues se ve reflejado Al final También tus pensamientos No sé si tú Has tenido que superar Algo similar Si sirve como ejemplo Si te basas en A lo mejor Experiencias de conocidos De amigos No, sí La verdad es que En sí el libro Es muy personal Es muy mío Aunque también Tengo experiencias O cosas que he visto De gente cercana Y al final es Una compilación De todo ello Tiene una primera parte Que es más centrada En esas heridas En todo eso Que podemos sufrir Por pérdidas Por bullying Por mil problemas Que podemos tener Y que nos marcan Una parte ya media Que es cuando Nos quitamos esa venda De los ojos Y empezamos a decir Qué es lo que está pasando ¿Es esto lo que quiero o no? Y ya la parte final Que es ese impulso A decir Pues si esto no es lo que quiero Voy a cambiarlo Porque a lo mejor No lo merezco Porque puedo tener algo mejor O porque puedo tener Y alcanzar esas metas Que siempre yo mismo Me he frenado Porque vengo arrastrando cosas Que ahora ya Las he dejado atrás Bueno Decíamos antes Que son difíciles de sanar Pero que se puede hacer Al final Lo principal es darse cuenta Primero quizá De que tienes ese problema De que puede haber otra manera De salir Es algo muy muy común En la vida que vivimos Tan ajetreada Todos No ha hecho falta El COVID Esto viene de antes Sí, no El problema principal Es que muchas veces Asumimos que tenemos Un problema Una herida Y que ya está Que podemos con ella No nos preocupamos Ni siquiera de solucionarlo Simplemente tratamos De seguir adelante Y eso es lo primero Que hay que cambiar Muy bien Jota, que vayan bien las cosas Llevas casi 3.000 euros De los 4.000 que te has propuesto Tienes 12 días todavía O sea que bueno Esto ya está hecho Mucho ánimo Muchas gracias Y así llegamos A las 2 del mediodía En 20 minutos Estamos aquí Con el informativo No se muevan Del mediodía Son las 2 La 1 en Canarias Gracias